¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Quest for Glory 3 Wages of War. En el episodio anterior nos hicimos guerreros de la tribu de los Simbani y vimos una oportunidad de liberar a la mujer leopardo que tienen presa para encontrar el pueblo de los hombres leopardo y recuperar la lanza de la guerra, la lanza de la muerte, la lanza de los Simbani que es lo que necesitamos para impedir la guerra. Lamentablemente nos falta una cosilla, no tenemos todo lo que necesitamos para pagar la dote, vamos a decir nos faltan unas setas de calidad o algo así. Tenemos que comprar básicamente una túnica y no la compré en Tarna porque se me olvidó o porque se me pasó o yo que sé. Gran iniciación la que Jesufo y tú hacer, gran honor a ambos. Gracias. Hasta luego. Guajeriwana. Vale, pues hablando de todo un poco, vamos a ver, no sé si tengo... Vale, vamos a pasar a rellenar cantimploras o cantimploras, creo que solo una. Y dependiendo la hora que sea, igual hasta dormimos aquí. Ya todavía es pronto. Así que echaremos a caminar hacia Tarna. Oh, viene peligro. Vale, una cosa que no he estado haciendo en todo este tiempo ha sido Zap, por ejemplo. Que creo que es una cosa que estaría bien, ¿vale? Para seguir mejorando un poco nuestra habilidad como mago porque sería una pena dejar que se echar a perder. Estoy un poco cansado. Vamos a... No vamos a hacer nada. Voy a simplemente tirar unas cuantas piedras. ¿Cuantas tengo? Tres. Dos y tres. Y ahora lo reviento. El hecho es que quedarnos sin... Sin energía... No es lo peor. Porque... Es como ganamos más vitalidad, básicamente. Si es que un poquillo, igual sacamos algo de este total. Como me voy a beber ahora del pantano ese. Bueno, hemos sacado un poco de parada. Un poco de uso de armas. Que está bien. Porque recuerdo que el máximo son 300. Estamos cerquita. Una pena que básicamente vayamos a olvidar cómo hacer magia. Porque no vamos a tener que usar magia para nada. Y creo que vamos a dejar de poder conseguir conjuros en ciertas cosas. Por ejemplo, hay un conjuro que se puede conseguir en la parte que nos va a tocar después con el mago. La bola eléctrica, creo que se llama. Y... Me parece que si no somos magos no lo vamos a poder conseguir. Pero bueno. Vamos a ver si... Más peligro. Supongo que podemos pegarlos con él. Y ya está. Vamos a ganar un poco de parada. Vamos a esquivar ahí a saber qué. Creo que se ha matado. Espero que no. Bueno, nos matamos. Es que es muy destroyer el paladín. Es que... En fin. Demasiado poderosos somos. Vale. ¿Hemos ganado algo con eso? Sube la inteligencia y la suerte. No está mal. Y bueno. Un poco de esquiva. La verdad es que la esquiva la tenemos una mierda. Pero... Bueno. Vamos a ver cómo puedo... No entrar aquí otra vez sin querer. Que siempre me pasa cuando estoy por esta zona. Que hago clic para allá. Y el personaje decide pasar a través del lago. Y al pasar a través del lago. Decide pararse en el lago. Y luego cuando sale vuelve a salir por el mismo sitio. Las desgracias todo. Hay más hormigas. Vamos a tirarle piedras por el total. Ah, mira. Me viene por un ángulo para que sea complicado. Ya está. Te reviento. Bueno, esto es esquiva y esto es parada, creo. O es solo esquivar para cada lado. Es que no lo tengo muy claro. Creo que uno es esquiva y otro es parada. Porque creo que... Pero no sé cuál es cuál. Creo que esta es parada. Y la historia es que... Los otros personajes tienen aquí otra cosa. En lugar de parada. ¿Eh? No hacía falta pegar tanto. Pero así igual ganamos algo más también de combate con armas. Vamos a echar un vistazo. A ver. No. Pero bueno. Hostia, tenemos un montón de agilidad, eso sí. Y bueno, seguimos parar y esquivar y vitalidad y todo. Muy bien. Muy bonito. Nos vamos. Toca dormir. Podemos dormir en el siguiente sitio. Por aquí donde pillemos. Aquí mismo, por ejemplo. Llamamos hasta que amanezca. Sueñecico. No sucede nada durante la noche. Es increíble lo fácil que se duerme. Este héroe. Que además ni siquiera buscas un sitio bien o algo así. No. Se tira ahí en medio. Es increíble. Bueno. Combate. ¿Qué tenemos? ¿Cuántas son? Cinco. Creo que lo pone, ¿no? Cuando las agarro. No me había fijado. Pero me ha parecido que ponía cinco. A ver. ¿What? Ah, eso es huir. No, no, no quiero huir. Era mentira. Toma. Estamos al lado de Tarna. Así que. Vamos a gastar toda la energía que podamos. Y bueno. O sea. Esquivemos o no. Nos da. Nos da un montón de stats. Como veis. Eso lo ha sido esto. Pero me ha pasado de 75 a 82 en un solo combate. ¿Vale? Que es. Que está bastante bien. Creo que. Bueno. Lo subimos. Y ya lo usaremos en el. En el siguiente juego. En este no. No creáis que quieran muchos combates. De hecho. Es curioso. Es curioso porque por ejemplo. Donde los hombres leopardo. Diría que. El mago. Es el personaje que más cosas hace. Como guerrero. Vamos a tener mucho que hacer. Estamos cansadicos. No pasa nada. Podremos sobrevivir. Espero. Vamos a ver. Estamos con cero energía. Pero bueno. Tenemos que aprovechar antes de que adonchezca. Bueno. Técnicamente acaba de amanecer. ¿No? Vamos a ver. ¿Qué hora es? Vale. Creo que podemos permitirnos. Descansar. No. Esto no es descansar. Descansar. Una horita. Por eso recuperamos. Energía y demás. Y. Vamos a venir aquí. Y. No me acuerdo. Quien nos vendía. La túnica. Creo que es por aquí abajo. A ti te compré. La lanza. Y la. El vendedor de armas. Tal vez no puedo venderte. Bueno. Si tienes las atacas para lanzar. No quiero. Gracias. Adiós. Vale. A ver. Buscamos. Sedas. Esto es pescado. Cuerdas. Este me va a dar la. La brasa cuando pase por el lado. Ahí está. Sí, sí, sí. Muy bien. No me interesa. Ya tengo una de más. Vale. ¿Es esta de aquí? Araxai. Príncipe de Sapir. Vamos a decirle. Hasta luego. Y tenemos la carne. No. No hables con él. No hables con el perro. Tu ojos y peludo. Madre. Ambientos perritos. ¿Lo quieres con tomate? Venga. ¿Sabes qué? Mira, te voy a comprar un poco de carne. Porque total. No. Vamos a comprarte cinco. Vamos a regatear un poquillo. Eso sí. Lo justo. Gracias. Pobre hombre. Da un poco de penilla. Pero. Pero es honorable. Es honorable. No portemos honor por hacer eso. Así que. Vale. Quiero hablar con esta señora. Buenos días, Effendi. Comprar ropa. Creo que compré tela y no ropa. A ver. Comprar ropa. No. Esto es ropa. Ropa ropa. A ver. La tela. Fenomenal. Gracias. Comprar tela. No ves nada que necesites. Es ropa. Lo que tengo que comprar. Vamos a regatearle un poquillo. Sería aceptable, Effendi. Parece que sí. Parece que era eso. ¿Es la túnica de calidad? Vamos a ver. Vestido de lujo. Vale. El vestido está teñido a mano y brillamente bordado. Parece hecho para un jefe. Vale. Eso no. Es que claro. Comprar ropa. No comprar túnica de gran calidad. Me encantaría venderte trajes y bonitas ropas. Castígenas de un príncipe, Effendi. También viendo pezas de tela para hacer ropa. No sé si eso será con alguna de las otras clases que sea relevante. Porque creo que no he tenido que hacer eso para nada. No sé decir labios. Y ya que estamos. Vamos a echar un poco de dinero aquí. Viz comunes. Que siga tocando. Paso de lo demás. Vale. Bueno. Pues esto era todo. Así que creo que vamos a hacer. Va a ser aprovechar para comer. Aquí. En la posada. Y nos damos un paseo hasta el lago. Y volvemos a donde los Simbani. Y compramos una esposa. Lo malo de sentarte en este lado. En lugar de aquí. Es que tardamos más en hacer las cosas. A ver. Vamos a coquetear. Parece como si encontraras las noches de tarna demasiado frescas y en alguien cálido a tu lado. Me encantaría ayudarte para que no tuvieras frío. Tengo un gato enorme al que le gusta mucho abrazarse. Vamos a pedir comida. Vamos a pedir comida. Seguida le traigo la comida. Aquí tienes tu comelona. Espero que te guste. Me parece muy rara. Pero huele fenomenal. Pagas a la mujer por tu comida. Bienvenido. Que lo disfrutes. Voy a esperar a que se vaya. Le he hablado a ese sin querer. Pero bueno. Vamos a ver cómo estamos. Casi full de salud. Un poco de comunicación. Creo que he coqueteado sobre la comunicación también. Y bueno. No estamos muy potentes de energía. Pero da igual. Porque lo que vamos a hacer. Va a ser descansar un poco antes de salir. En plan. Ey. Y con eso nos ponemos ya en ciento y pico. Ciento veintidós. Más que suficiente. No tenemos nada que comprar aquí. No tenemos nada que hablar con esta gente. No tenemos nada que hacer en el templo. Ni tenemos que hablar con. Con Raja. Así que lo que vamos a hacer. Va a ser hablar con este tío. Con nuestro amigo. Tabaca Sin Rish. Tengo demasiada comunicación. Para que eso sirva. Creo que sí. O sea. Que los cien primeros puntos los puedes subir así fácil. Pero. A partir de ahí parece que. Que la cosa se complica un poco. De todas formas comunicación. La verdad es que no sé si sirve. Para algo aparte de. Para regatear. Y habéis visto que en este juego. Problemas de dinero no hemos tenido. Supongo que. Porque hemos importado. Importado. El personaje. Si no lo hubiésemos importado. Si estuviéramos jugando con. Con un personaje creado en este. Para empezar. Empezaríamos con menos dinero. Y tendríamos que. Probablemente. Farmear más. Matando bichos y eso. Aquí todavía no he encontrado. Donde vender los cuernos. Bueno. Igual podemos llegar hasta aquí. Durante la noche. Descansar en el. En el lago directamente. Y no está. No está el. El bicho ese. Leopardo. Que suele estar por aquí. Y. Vamos a dormir. Se va a la luna. Bueno. Porque no. No hace un arco ni nada. Simplemente. Va completamente horizontal. Vamos a guardar. Capítulo 7 ya. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Hay que escribir con. No te deja usar el teclado numérico. Para poner los números aquí. Y. Y me estaba quedando sin. Espera. Quiero venir aquí. No a la jungla. Oh no. Tenemos peligro. Cerca. Ha esquivado solo. Por cierto. Creo que tenemos suficiente esquiva. Para que de vez en cuando. Uy va. Lo haga sin que tenga que hacer. Solo yo. Toma. La verdad es que. Para subir las skills. De todas formas. Mejor que. Que hacerlo así. Simplemente. Machacar y gastar más energía. Aún así. Fijaos. Hemos empezado el episodio. Con. 38 puntos menos de parada. O algo así. O no sé si tenía 50. 52 por ahí. Pero vamos. Vamos a correr. Si te sales de la ventanita esa. Donde salen las acciones. Sanciones extra. Se cierra. Javar y buena. Hasta luego. Vale. Vamos a guardar. Y vamos a ver si. Si atino con esto. Yo creo que tengo todo lo que necesitamos. Vamos a decir hola lo primero. Jodar. Le damos las gracias. Vemos matrimonio. No a él. Si no. Bueno. Ya sabéis. Ya verás como estar casado con gato salvaje. Ser de lo más interesante. De tu precio que ofreces por la novia. Y la prisionera es ahora tu mujer. ¿Para qué has venido aquí amigo de Rakish? La lanza. Eso no es la lanza de la muerte. Bien. Vamos a decirle adiós. Vamos. La gracias otra vez. No puedo decirle adiós. Creo que. O no. Vale. Esto. Esto es un problema. Ah. Joder. Espérate. Va a empezar. Vamos a mirar. Vale. Vamos a rehacer esto. Porque creo que cada vez que pregunta es mala cosa. Vale. O sea. Creo que no queremos que nos pregunte. Vale. Que no estoy haciendo eso. Creo que. En mal asunto. Creo que ahí simplemente tenía que darle las cosas. Vale. Le vamos a saludar. Vamos a dar las gracias. Matrimonio. Vale. ¿Qué es lo que quieres? ¿Tengo las cosas? No. ¿Se las he dado ya? ¿Qué? ¿Crees cuernos? Está bien. Está bien. Lanza. Vamos a las gracias. Vale. Vamos a mirar. ¿Cómo tenemos ahora esto? Vale. Honor 167. Paradín 56. Comunicación 186. ¿Veis? Paradín 56. Vale. Nos vuelve a preguntar 56. Nos vuelve a preguntar 53. Vale. ¿Veis? Perdemos honor cada vez que nos pregunta. Y creo que esto es un bug. Vamos a saludarlo. Vamos a saludarlo. No, vamos a darle las gracias. Pregúntale por los hombres lagartos. Nos cuentan sus historias. En matrimonio. Es ahora tu mujer. ¿A qué has venido? Vamos a dar las gracias. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a... Al ser así. Bajar la dificultad. O sea, la velocidad al mínimo. No, es al revés. Creo que es al revés. Sí, estamos perdiendo puntos de honor. Es que... Vale, dame un momento. Porque este bug es conocido y no me acuerdo cómo es. Dame un minuto. Vale. Pues estoy de vuelta. Y hay dos pistas que da la gente. O dos soluciones. ¿No? Que da... Que da la gente. Que una de ellas es guardar los cuernos. Aquí. Y otra cosa es esperar un día más. Vamos a hacer ambas dos cosas. No sé por qué los cuernos afectarían a esto. Tengo seis. Madre mía. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y se supone que hoy es el día en el que nos ha pedido lo de... Nos ha sugerido lo del matrimonio. En realidad no. Porque hemos... Hemos descansado al menos una noche. Pero bueno. Voy a dormir de todas formas más. Vale. Vamos a... Cansar sesenta minutillos. Estoy demasiado impaciente. ¿Qué hora es? Es que te vayas muy pronto. Vale. Pues vamos a ver si simplemente no tener los cuernos en inventario es suficiente. Pero es que si no es un buj... No podemos salir de ahí. ¿Vale? Porque no hay... La forma de salir es decirle adiós. ¿Vale? No sé si os habéis fijado. Que no puedo simplemente salir yéndome por detrás. Por aquí. Se lo hagamos. Le damos las gracias. Le pedimos matrimonio. Vale. Y si lo hago al revés y subo... Subo esto mucho... Y salgo por patas así. Ah, pues sí que puedo. Sí que puedo. Y no hemos perdido... No hemos perdido nada. Perfecto. No sé. Bueno. Esto... La gracia de esto es que eso afecta a nuestra velocidad. No es la velocidad del juego. ¿Vale? Creo. Vamos a grabar. Salió bien. No tenemos que contarle nada al liveon ahora. Así que... Debería funcionar. Y ahora que estamos casados... Vamos a venir aquí. Jabari, héroe de Sapir. Se dice que eres ahora el marido de esta Lady Leopardo. ¡Ja! He estado pensando que podrías hacerle algunos regalos a tu novia. Quizás entonces ella te vea como un amigo en lugar de como un enemigo. Unos regalos, me dices. Vale. Tenemos varias cosas. Tenemos esto. Lady Leopardo coge las cuentas, sonríe y después las guarda. No sé dónde. Tenemos una daga de calidad, ¿no? La daga fina. Y... Estoy pensando... Ah, espera. Tenemos también... Vamos a darle primero la talla del kata. Leopardo de madera. Muy apropiado. Todo es precioso. Pero no creas que con esto me harás tu esposa. No, si ya te he comprado. Si esposa ya eres. A ver qué civilización te crees que es esta. Vale. Le damos la... El cuchillo. No creas que usaré esto contra ti algún día. No creas que no usaré esto contra ti algún día. Sin embargo, es un regalo muy bonito. Ignora su cabeza y te gira. O sea... Ignora su cabeza y te gira. Te ignora y gira su cabeza. No sería prudente exigir que se porte como esposa antes de hacer algo por ganarte su amistad. Se me hace muy raro verte casado. No creo que estés preparado para sentar cabeza. Además, no estarás realmente casado hasta que ella te acepte. No creo que tu novia te quiera como marido ahora. ¡No! Joder. Todas las cosas que sé hacer. Cuando le dije a Lady de Lopardo que ella era ahora tu mujer, escupí y gruñó. No creo que esté muy contenta. Quieres su cabeza y te ignora. ¿Algo más? Vale. Creo que lo que quiero hacer ahora es abrir la jaula y se va a ir. Vamos a ver si es verdad. Antes de dejar que tu novia salir de esta jaula, mejor encuentras alguna forma de ganarte su corazón para que no se escape. Ni lo sueñes. ¿Hay algo más que te quiera dar? Creo que eso es todo. ¿Quieres un filete? No. ¿No quieres el tambor? Es mentira, sé que lo quieres. ¿Qué es esto? Una enredadera. Sería un poco raro. Una cuerda. El broche de zafiro. Lo dudo mucho. Yo creo que ya le he dado las cosas que son. El opalo de fuego es para más adelante. Estoy bastante seguro de que es todo lo que tenemos que darle. Puedo darle tagas de lanzamiento, pero no creo que las quiera. Hablar del precio de la novia. ¿Es la juera cuánto pagaste por la novia el livebond? Es un precio muy alto para una mujer como esta. ¡Ja! ¿Es suficiente? ¿Te ha gustado? ¿Qué pagará tanto por ti? No sé. ¿Alguna cosa más que se te ocurra? Es que esto debería ser todo. Pero es que quiero que se escape. No sueñes... No sé. Un... Estoy pensando qué más hay que podamos darle. ¿Qué es fuego? ¿Una armadura? ¿Una pluma de pájaro? Además, eso es un temazo el que estamos oyendo durante esto. ¿Esta es la de disipar? No es para esto. Persona no está interesada en el objeto que le ofreces. Joder, qué forma más así de decírmelo también. Seguro que no es que es una enredadera. Joder, qué forma más así de decírmelo. El opalo es que... Sí, no, claro. Porque el opalo es para otro asunto. El tambor... Bueno. ¿Quieres ver mi espada? Es de parada inhonorable. No. ¿No te quieres ir, ujura? ¿No quieres dejarme a solas con tu mujer? Igual tengo que esperar a la noche. Vamos a probar eso. Estoy seguro... Voy a guardar en otro punto a partir de aquí, porque por si lo he roto. Pero yo creo que le hemos dado ya todo lo que teníamos que darle. Que lo único que me había dejado era las telas. Vaya. La túnica. Entonces vamos a descansar 60 minutillos. Vamos a ver si sigue ujura ahí. No, ya no está ujura. ¿Quién eres? Guardia. Guardia mueve la cabeza para decir que no te entiende. Saludad. Ese es Jabariar, guardia. Un zuri, buena. Vale. Es eso. Simplemente que no esté ujura. Vaya, por Dios. Guardia dice algo que no puedes entender, pero no parecen palabras muy lisonjeras. Ups. Hasta luego. Vamos a ver. ¿Qué es lo que...? Tengo a subir comunicación, honor y puntos de paladín. Vale. Bueno, es lo que queríamos hacer pese a todo. ¿Vale? Queríamos que se fogara porque... Ahora vamos a ir a buscarla. Y con un poco de suerte nos acabará ello llevando hasta su... Hasta su gente. Jabari, buena. Quajeri. Vamos a salir. Está la musiquilla. ¿No hay música? Quizás ahora al cambiar a la siguiente zona. O cuando me pegue un bicho de estos también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, tampoco quiero gastar mucho porque voy a tener encuentros en la jungla. Y va a ser un poco horrible. Es posible. Joder. Clic, clic. ¿Vale? Subir parada... Vale, parada es la de abajo a la derecha entonces. Y no es... O sea, es parri. Es que parada es... No sé yo si debería ser la palabra que usan para bloquear. Que me parece que es lo que es. No. Al revés. Bueno, no sé. Olvidad lo que estoy diciendo. Toma. 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 Fallo o no fallo, ¿eh? Hasta distancia normal por otro lado supongo. Ahí veo llegar. He hecho mierda al combate, sí. No me va a impedir coger más piedras. Voy a llenarme el inventario de piedras. Porque, entre otras cosas, hemos vaciado un montón de inventario. Van a hacer todas las cosas estas de... De movidas que llevaba desde el principio de los tiempos. Eh... 261 de lanzamiento. Si os fijáis, 5800 de carga. Tenemos 3000 espacios. Y llevo 18 piedras encima. Y sigo teniendo la cuerda que pesa un huevo. Y no me sirve para nada. Porque no soy ladrón. Que es el único que tiene algo que hacer con la cuerda, me parece. Vale, pues aquí la historia. Es que tenemos que dar vueltas. Hasta que... Escuchemos algo. Sientes como si alguien te estuviera mirando. Vale, hablamos con nosotros. Saludas a alguien que te está mirando y que tú no ves. No hay ninguna criatura en la selva que no te haya oído venir. Menos mal que no eres un cazador. Nuestra esposa. Pero bueno, aunque hayas pagado al pueblo vaca por mí, yo no soy tu esposa. No puedes comprarme. ¿Crees que podrías conquistarme con un regalo? Yo soy Yohari. Elegiré a mi marido cuando quiera. Hacer amigos. Le dices a Yohari que solo quieres ser su amigo. Ya he habido antes esas palabras. Primero me compras como esposa, después solo quieres ser mi amigo. Claro, claro. Este caso es que estás intentando que haya paz entre los hombres y lo pardo y los simbani. Así que todo lo que quieres es utilizarme para hablarle a mi gente. La única razón por la que quieres hacerte mi amigo es para que traicione a mi pueblo por ti. ¿Nunca quisiste casarte conmigo? ¿Qué te pasa? ¿Soy fea o qué? Intentas salir de este lío. Vaya un amigo que intenta utilizarme. Le dices a Yohari que tienes el tambor mágico. Bueno, si se lo damos a mi padre dejará de hablar tanto de la guerra. Puede que hable de paz con la gente de las vacas. Vamos. Vale, ya está. Ese era todo lo que necesitábamos. Oh, no, no. Vuelve aquí y ayúdame a saber qué tengo que hacer. ¿Qué? Eres un hombre extraño, ¿sabes? ¿Por qué quieres paz para mi gente si ni siquiera nos conoces? No lo entiendo. Aún así creo que puedo confiar en ti. La gente de la magia, mi gente, no confía en los extranjeros. Se enfadaría mucho si te llevara ahí. Mi padre se pondría furioso. Tendrás que demostrar quién eres antes de que la gente de la magia te escuche. Un espectáculo mágico o un regalo como el tambor mágico les obligaría a escucharte. Es lo que tenemos que hacer. Si fuéramos mago tendríamos que hacer el espectáculo y sería la parte gorda de la quest que con el guerrero pues hemos hecho con los Simbani. Vale, esa parte con el mago no hacemos nada. Lo hacemos aquí. Aún así tienes suerte si no te matan en cuanto te vean. Podrían hacerlo. Ellos matarían a ese Yesufu. Saben que es un enemigo. Si Yesufu tuviera pelo y piel como el tuyo, mi gente no lo mataría inmediatamente. Antes se reirían a estartarse mirándolo. Después lo matarían. Quizás también te maten a ti. Intentaré salvarte. Es muy extraño. Dormes por la noche como las vacas. Por la noche es cuando el agente leopardo está despierta. Ah, bueno. Si estás cansado puedes irte a dormir ahora mismo. Madre mía. Llevamos ocho horas casados y ya... A ver. Yohari. Vas a dormir todo el día. Tenemos que irnos. ¿Tú no duermes? Esposa mía. Es que duerme. Duerme, eh. Yo vigilo también. No pasa nada. No. Ok. Casi llegar cansada. Debe ser silencioso y no hablar. No querrás que mi gente te vea antes de que yo les hable de ti. Tu vida está en juego. Vale, ya aquí está. Desde aquí se ve mi pueblo. Pronto será de noche y podremos ver cómo mi gente hace el ritual del cambio. Ningún extranjero ha vivido para contarlo. No le cuentes a nadie lo que verás aquí. Cuando entremos en el pueblo, da el tambor mágico a mi padre. Entonces quizá él te dé la lanza de la muerte si se la pides. Literalmente es lo que vamos a hacer. Bueno, pues vamos a hablar de... De cosas. Oye, ¿a dónde vas, idiota? Estoy intentando hablar sobre ti. Bueno, sobre el amor. Empiezas a hablar a Yohari sobre el amor. Lo único que puedes hacer es hablar de eso. ¿Cómo eres? Mi pueblo usa siempre la magia. No respetamos a aquellos que no usan magia. Yo quería, pero al final no. Mi pueblo cree que el leopardo es la más fuerte de las criaturas. Por eso nos convertimos en leopardos. Pronto verás el ritual que convierte a nuestro pueblo en hombres leopardo. Pueblo. Gran parte de mi pueblo está despierto hasta que la luna empieza a ponerse. No salimos mucho durante el día. Saludar. Perdón, soy Yohari. Dejes momentos muy raros para saludar. Te has costumbre muy raros. Algo más. No sé qué más decir, Yohari. No sé si... Espera, vamos a guardar. Porque no sé si lo que quiero hacer es esperar. Es que creo que todavía es muy pronto. Nos venía a mediodía. Me he convencido con mis palabras sobre esa pierna. Ha llegado el momento del ritual del cambio. No haga ruido e iremos a un lugar secreto que conozco desde donde podremos verlo todo. Aquí no nos verá nadie y podremos ver lo que pasa en el ritual. Ahora verás un poco de auténtica magia. Hay algunos cambios. Es la música del menú. No sé si seáis fijados. Ven, sígueme. Venga, ahora podemos entrar en el pueblo. Podemos dar el tambor mágico a mi padre y hablarle después de paz. Tú, abre. Soy Yohari y este es mi prisionero. Yohari, ¿por qué has traído a este extranjero a nuestro pueblo? Este extranjero es una persona muy importante. Tiene cosas muy importantes que decir. No tienes ningún derecho a traer a este extranjero a nuestro pueblo. Los extranjeros son nuestros enemigos y debería ser destruido. Él no es nuestro enemigo. Debes escucharle. Vale, héroe. Mostraré a mi padre por qué te traje aquí. El padre es este de aquí. El que está sentado en un trono gigante de huesos. Le damos el tambor. ¡Mirad! El tambor mágico. Ahora te toca hablar a ti. Tenemos que hablar sobre la paz. ¿El tambor? Vamos a hablar sobre el tambor lo primero. Le cuentas a los hombres leopardo por qué le trajiste el tambor mágico y le pides la lanza de la muerte. Y nos la dan. Y ya está. Emprendes tu viaje de vuelta al pueblo de los Simbani. Y claro, ahora que hemos hecho esto, pues... Vi una vez un extranjero que vino al pueblo de los Simbani. El extranjero habló ahora de paz. No ver paz, dijo el Simbani. El extranjero regresará al pueblo de los Simbani. Volver a hablar de paz. No ver paz mientras haya enemigo, dijo Simbani. El extranjero fue al enemigo. El extranjero regresó después a los Simbani. Adelante, extranjero. Muéstranos el símbolo de tu paz. El símbolo de mi paz es la lanza de la guerra. Mirad, la lanza de la muerte de los Simbani. Perdón, la lanza de la muerte es mi símbolo de paz. Mirad, el extranjero ha traído a los Simbani la promesa de paz. Ahora los Simbani pueden volver a hablar en Tarna. Ahora los Simbani pueden volver a hablar de paz. Viajas con Rakis de vuelta a Tarna a través de la puerta mágica. Pasas los días siguientes preparando la conferencia de paz entre los Simbani y los hombres leopardo, que se celebrará en el salón del juicio. Finalmente llega el día de la conferencia de paz. Llevas mucho rato mirando la reunión mientras todos se presentan. Ha sido bastante aburrido. El consejo del juicio de la tierra de Tarna llama ahora al Laibon de los Simbani. Yo, Laibon de los Simbani, me presento ante ti como líder de mi gente. Los Simbani y los hombres leopardo siempre han sido enemigos. Los hombres leopardo robaron nuestros rebaños por la noche. Además usar magia contra nuestros guerreros. Ellos ser huidizos y desconfiados. Los hombres leopardo robaron a los Simbani el símbolo de poder de los Simbani. La lanza de la muerte. Empiezas a sentir el peligro. Hay algo que no va bien aquí. Siento que algo terrible está a punto de ocurrir. También lo siente Rakis. Vaya por Dios. Amigo mío, ¿no veis como la señal del demonio sale del cuerpo del líder de los hombres leopardo? El rey Raya está furioso por estos hechos. Esto es terrible. Amigo mío, debe salir de Tarna inmediatamente antes de que Raya declare la guerra y se cierren las puertas de Tarna. Busca a los demonios en la ciudad perdida. Yo me reuniré contigo en cuanto pueda. ¡Rápido! Bueno, habéis visto que ha salido el espíritu del hombre leopardo. Así que parece que los demonios vencen rápidamente de Tarna antes de que las cosas se empeoren aún más. Ya no podemos entrar en Tarna para nada, por cierto. Y nada. Básicamente nos toca salir por patas hacia... Estamos ya en el final del juego. Nos queda por hacer una cosita en la jungla y de ahí iremos directamente a la ciudad perdida. Pero bueno, vamos a hacer una cosita entre medias que es bastante graciosa. No tenemos nada que hacer en el pueblo Sinbani tampoco. No, supongo que técnicamente podríamos entrenar esas cosas. Pero lo que pasa es que a este juego le falta entrenar combate o algo así. O sea, entrenar otras cosas aparte de lanzar lanzas y entrenar... Vale, en fin, pasa algo. Por primera vez. Tengo un millón de piedras encima. ¿Cuántas llevo encima? 21. A ver cuántas te puedo tirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Voy a descansar, así que total, puedo permitirme hacer unos cuantos parries. Y ahora lo mato. Vale. Y me llevo su dinero de más. A ver, cuando hemos subido de 100 al menos... Sí, 108. Y bueno, el honor no ha sido por esto, ¿vale? Estas han sido las cositas que hemos ido sacando antes. ¿Vale? Antes de la conferencia de paz. Nos queda una cosa por sacar de Paladín. Creo que es con 75 puntos. Creo que vamos bien. Pero bueno. Estamos... En general, eso. Estamos entrando en el final del juego. Así que vamos a dormir sobre el cadáver de nuestro enemigo. Nada más honorable. Ya, nos vamos corriendo aquí. Como que no va con nosotros la cosa. Cabe decir que no podemos volver a entrar con... En el pueblo de los hombres leopardo, ¿vale? Eso ya ha pasado. Uy, no quería huir. Buena piedra esa. Vamos a ver si... Es que me voy a quedar sin oportunidades de entrenar esto, me parece. Es una barbaridad. Se acabó una barbaridad de puntos de parada hoy. Y bueno, uso de armas ya 250. No está nada mal. Y más fuerza teníamos también. La cosa es que tenemos que pensar en Quest for Glory 4, ¿vale? Tenemos que tenerlo en mente. Cuanto mejor salgamos de este, pues mejor. Para el siguiente, obviamente. Porque ya habéis visto que... Si empiezas siendo un cuerpo escombro, ¿vale? Pues te toca entrenar más. Y aquí tenemos a Manu. Hombre amigo. Manu muy feliz de ver a Hombre amigo. Hombre amigo, gustar Pueblo Mono. Hombre amigo, muy feliz en Pueblo Mono. Hombre amigo, ir a Pueblo Mono con Manu. Sí. ¿Te lo darás al Mono? Manu ver a Hombre amigo. Hombre amigo, no ver Manu. Manu arriba. Sí, vale. Cuéntame, háblame de tu Pueblo. Pueblo Mono es buen sitio. Hombre amigo, venir a ver Pueblo Mono. Hombre amigo, gustar Pueblo Mono. Hombre amigo, muy feliz en Pueblo Mono. Manu muy feliz con Hombre amigo. Vale. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo en ir al Pueblo de los Monos? Manu muy contento. Hombre amigo, gusta mucho Pueblo de Monos. Manu y Hombre y Amigo, ir... Y esos son puntitos. Podríamos no ir. Ir directamente a la ciudad esta, pero... Hombre amigo, gustar Pueblo. Pueblo bueno. Como Pueblo del Hombre. Esto, además, creo que aquí depende de la clase que seamos. Tenemos un par de cositas para hacer. Rápido, Hombre amigo, mirar. Pueblo bueno. Los monos viven aquí desde tiempo mucho. Pueblo grande. Creo que sin nada, pantea al lado. Oscuro. Manu irá a dormir ahora. Noche, noche. Y yo también. No te preocupes, Manu. Yo también duermo de noche. Buen sol. Manu feliz. Hora de irse. Ir al Pueblo de los Monos. Hombre amigo feliz. Vale. Lo que pasa es que, si recordáis, en la siguiente pantalla no podíamos cruzar a la derecha. Vale. Tenemos el río y no quiere cruzar. Y obviamente la ciudad perdía esto de aquí. Vale. Entonces necesitamos que Manu nos lleve. Tú gustar, tú ver, tú quedar. Ser mono contento. A ver si nos enseñan a su pueblo. Creo que el pueblo está por aquí. Van a enseñar. Tú ser hombre mono. Tú ser héroe de monos. Mira. Hay pueblo. Pueblo grande. Muy bueno. No piensa. Vale. Entonces. Aquí hay un par de cosas. Si fuéramos. Si fuéramos mago. Creo que podemos levitar. Hasta donde está. Tengo el conjuro de levitar. Sé que técnicamente lo puedo hacer. Pero que con eso no nos vamos a llevar puntos. Si fuéramos el. El. Pícaro. El ladrón. Podemos usar el garfio. O sea. Con la cuerda y tal. Tenemos un garfio. Y lo usamos. Pero creo que lo que quiero hacer. Simplemente se lo das a los monos. Pueblo del árbol. Feliz. Ver hombre amigo. Feliz. Feliz. Se lo das a los monos. Vamos con él. Vale. Manu. Muy feliz tú aquí. Hombre amigo. Rápido. Rápido. Venir a ver pueblo. Vale. Está arriba. Vale. Es la historia. El pueblo está encima. Pueblo. Tú cerca del centro del pueblo ahora. Subir. Subir. Tú ver. Monos. Pueblo del árbol. Muy feliz. Ver hombre amigo. Hombre amigo bueno. Selva. Selva no segura para hombre amigo. Necesitar pueblo y estar seguro. Ven mirar pueblo. No sé si. Simplemente lo uso. Uso el árbol. ¿Cuánto tengo entre par? Creo que tener cero puntos entre par va a ser un pequeño problemilla. Vamos a guardar. Si fuéramos guerrero de base podríamos trepar. Porque trepar es una habilidad de esto. Pero tuve que elegir qué habilidades ponerme. Vale. Tampoco tenemos ganzúas. Un poco lo mismo. Así que nada. Vamos a tener que hacer. No nos vamos a llevar los puntos. Básicamente. Pero para eso tenemos levitar. ¿Cuál es? Este. Aquí estamos con los monetes. Saludar. Saludas a Manu. Hola hombre amigo. Encantado de verte. Este no me va a decir nada. ¿Y este? Este es. Vale. Este es Manu. Este de aquí. Monos feliz todo el tiempo. Comer, dormir, quitar pulgas. Muchas, muchas cosas a hacer en el pueblo mono. Hombre amigo. Ser muy feliz aquí. Pueblo mono muy seguro. No cosas malas aquí. Monos, bebés, monos y hombre amigo aquí. Todos felices y seguros. Cosas malas. Cosas malas muy malas. Comer pequeños monos. Muchas cosas malas. Ahora hombre amigo. Alejarse de todas las cosas malas. Manu muy feliz. Ciudad no perdida. Ciudad muy lejos. Ciudad tiene leones con cuerpos de hombres. Ciudad en pequeñas plantas sin árboles. Tú no irás a la ciudad perdida. Tú encontrar hombre de los monos. Perdón. Pueblo de los monos. ¿Por qué he dicho hombre? Ah, porque lo pone aquí. Pueblo ahora hogar del hombre amigo. No quiere que nos vayamos. Nos está protegiendo. Te hablas de cosas muy malas. Con grandes garras y mal aliento. Aquí no hay cosas malas. Lejos muy lejos. Cosas muy malas. Cerca de la gran roca de agua que cae. Aquí no cosas malas. La cascada. Gran roca de agua que cae muy lejos de aquí. Monos saber el camino. Monos saber el camino secreto para cruzar gran roca de agua que cae. Monos muy listos. Camino de monos. Vale, esto es lo que necesitamos. Mono pasar. Único camino que cruza gran roca de agua que cae. Monos correr de la ciudad mala. Monos huir de hombres malos con brazos largos. Monos encontrar camino de monos. Monos hacer pueblo mono. Ahora monos muy felices. Ciudad mala. Ciudad mala. Muy mala. Hace tiempo monos trabajar en ciudad mala. Monos coger comida para ciudad mala. Monos no tener comida. Monos huir. Monos cruzar gran roca de agua que cae. Ahora monos a salvo de la ciudad mala. De cosas muy malas. Hombres malos. Hombres malos con brazos largos viven en ciudad mala. Hombres malos con brazos largos no felices. Muchas cosas malas hacer que hombres malos con brazos largos luchen todo el tiempo. Monos felices. Hombres malos con brazos largos no felices. Hombres malos con brazos largos muy malos con los monos. Hombres malos con brazos. Manu. Manu muy feliz. Hombre amigo aquí. Ahora Manu divertirse con hombre amigo. Enseñar hombre amigo como balancearse desde las ramas y chocar contra un árbol. Buen juego. No, no, no. Lo va a enseñar. Vale. Tenemos que convencerle. Tienes que ir a la ciudad mala. No oír. No oír a la ciudad mala. La ciudad mala muy mala para hombre amigo. Muchas cosas muy malas ahí. Comer hombre amigo. Tienes que convencerle. Intentas convencer a Manu de que te lleve a la ciudad perdida. Lugar malo. Muchas cosas muy malas. Manu no oír a la ciudad mala. Hombre amigo no oír al lugar malo. No oír. No decir Manu ir al lugar malo. Manu no oír hombre amigo hablar lugar malo. Manu no ver lugar malo. Manu no oír lugar malo. podemos discutir con él bueno, vamos a grabar y creo que seguimos discutiendo discutes con Manu sobre el viaje a la ciudad perdida Manu no dejar hombre amigo o ser herido Manu no dejar hombre amigo o ir al lugar malo hombre amigo o no volver Manu tener malos presentimientos sobre el lugar malo pero lugar malo, ciudad perdida volver al pueblo mono, quizá o quizá no mira sitio malo malo, vamos a casa los monos no olvidar sitio muy malo tú mira, después nosotros ir a casa lugar de agua grande monos recordar sitio de cruzar, muchas cosas malas al otro lado, ir a casa ahora queremos todos además no corras tanto por favor todos los monos cruzar tú cruzar, tú muy grande tú no saltar bien como hombre amigo cruzar gran roca de agua que cae hablar sobre el puente dices a Manu como colocar el puente Manu saber Manu atar puente monos atar bien Manu atar bien puente no caer Manu atar puente bien y le tengo que tirar una liana si no me equivoco lanzas al extremo el extremo del puente a Manu y él lo asegura a una roca pues esperas después lo atas a tu lado creo que esa es la liana no sé no bueno vale pues vamos a movernos muy lentamente y ahora me mato que no no sé el orden aquí de las cosas rápido, rápido muchas cosas malas aquí nosotros ver ciudad mala después ir a casa rápido, rápido ir a casa ahora sí corres sitio muy malo no bueno Manu no contento y aquí vamos a tener un problemilla cosa mala cosa muy mala correr se van todos y yo pues no sé pues saco las piedras no creo que me vaya a dar mucho tiempo instinto de paladín te dice que hay peligro cerca es mi instinto de paladín en serio aquí está ha llegado el momento de mostrar lo que vale es que comienza la batalla tengo energía ¿no? sí bueno ya está bien bien hombre amigo matar cosa muy mala y fea hombre amigo muy valiente hombre amigo muy fuerte Manu muy feliz hace mucho hombres vivían en ciudad perdida ahora solo cosas malas mono recordar anochece otra vez sol no arriba Manu irá a dormir ahora anoche noche vale pues el capítulo iba a ser un poco más largo porque esto que queda aquí es muy corto sol arriba Manu arriba hombre amigo volver a pueblo mono ahora Manu muy triste Manu ir a ciudad mala con hombre amigo hace mucho hombres vivían en ciudad perdida ahora solo cosas malas mono recordar nosotros ver cosas malas nosotros huir sí ir a casa no Manu tengo que hacer esto cosa mala cosa mala cosa muy mala nosotros ir a casa ahora no ir a ciudad perdida sientes que el peligro anda por aquí cerca ciudad mala y ahora ir volver a pueblo mono muy bueno seguro ir ahora mueves negativamente tu cabeza jugar malo cosas malas tú no entrar en ciudad mala tú no encontrar puerta secreta que solo monos conocer Manu no decir secreto Manu no dejar que cosas malas cojan hombre amigo nosotros ir ahora te tiro una piedra Manu que es lo que quieres que se me da muy bien tirar piedras eh grabación automática vale pues en realidad da igual porque habrá sobre el honor hablas a Manu sobre el honor y por qué tienes que ir a ciudad mala Manu conocer honor Manu tener mucho honor Manu no feliz honor hacer hombre amigo morir así decirle cosas malas malas cosas en ciudad mala malas cosas en ciudad mala muy malas cosas malas comer hombre amigo pequeño Manu muy triste Manu no feliz Manu muy triste hombre amigo ir a ciudad mala ser comido Manu no ir a hombre amigo otra vez Manu llorar Manu saber dónde esconder puerta secreta buscar hombre con cabeza de chacal poner ojo que brilla en cabeza y puerta abrir el opalo de fuego que tenemos buscar hombre con cabeza de chacal tú poner ojo brillante en cabeza luego puerta secreta abrir y hombre amigo entrar en ciudad mala ojo ojo que brilla encaja justo en cabeza viene de cabeza encaja en cabeza monos entrar en ciudad siempre con ojo que brilla hombre amigo usar ojo que brilla para abrir puerta secreta hace mucho tiempo monos vivir aquí monos recordar monos saber todo sobre ciudad mala monos saber sobre puerta secreta de la ciudad vale ya está vamos a decir adiós te despides de Manu Manu muy triste no decir adiós a hombre amigo Manu no querer que hombre amigo ir Manu no ir al lugar malo cosas malas comer pequeño Manu Manu muy triste Manu querer que hombre amigo regresar a pueblo Mono Manu no querer decir adiós a hombre amigo no pasa nada me voy corriendo vale vale pues oh que tenemos aquí chan 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 sientes el peligro cerca de ti vale pues aquí tenemos esto obviamente ves una talla en relieve del dios egipcio Anubis parece que le falta una piedra en un ojo existe Egipto aquí como podéis ver es este ¿no? este si lo paro de fuego o paro o palo vale no puedes escapar de este demonio hola esto es un huermo total ¿sabes Frag? parece que Frag asiente con la cabeza lo único que hacemos es guardar la puerta pues vaya nadie puede llegar a esta puerta para que le podamos dar pal pelo ¿qué rollo? Frag asiente otra vez con la cabeza los demás pelean con los bonos y nosotros no tenemos que guardar la puerta nunca nos divertimos po vaya te refieres a esa puerta no está Frag asiente con la cabeza como si estuviera de acuerdo yo solo quiero a alguien para morderle un poco y pegarle en la cabeza es mucho pedir Frag asiente con la cabeza parece ser fuerte y silencioso como decía antes debe ser de lo más estúpido se nos cierra la puerta se siente sinvario por una sensación de peligro y hay indicios evidentes de presencia demoníaca vale la historia aquí es que bueno pues hay hay un par de demonios vale pero necesitamos que abran la puerta entonces creo que venimos aquí y hablamos con este te va a decir nada ¿cómo que no? parece que nadie te escucha bueno yo me acerco en plan honorable ¿has oído un ruido? a mí me ha parecido oír un ruido fracasiente con la cabeza a ver ¿de dónde puede salir un ruido como ese? ¿un ratón? no nosotros nos comemos a todos los ratones fracasiente con la cabeza ¿esa prisionera? no lo único que sabe hacer es gruñir si te lo intentas camilar está hablando de obviamente ya sabéis de quién está hablando no voy a decir ¿la puerta? no nosotros estamos guardando esa puerta fracasiente con la cabeza me rindo ¿quieres que miremos? fracasiente con la cabeza mira que bien era la puerta y mira tengo un humano para aplastarlo matarlo y destruirlo vete a avisar a los chicos mientras yo empiezo hora de machacar fracasiente con la cabeza ¿eh? ¿a quién le vas a... no sé no puedes escapar de este demonio mira eso sí que es un demonio muerto ehm ya está la abro yo no sé por qué pensaba que teníamos que convencer al otro a que la abriera tú tú no eres un demonio ¿quién eres tú? ¿cómo conseguiste llegar hasta aquí? soy amigo de tu papa le dices a la leontauro ¿qué haces aquí? mi nombre es Rishaka Darkrisa soy un guerrero de Tarna tú debes ser un gran guerrero si has conseguido llegar hasta aquí los demonios entran en este mundo a través de la puerta que hay en la parte de arriba de esta torre si podemos destruir la puerta del mundo podremos destruir a los demonios sientes la presencia inmediata de peligro saludos humano mi señor te pide perdón pero está demasiado ocupado para hablar contigo ahora he tomado el cuerpo de esta criatura si me haces daño le harás daño a ella y ella es la hija del enemigo de mi señor Rakish así que ahora yo te destruiré y tú la destruirás a ella yo ganaré en cualquier caso eso piensas eso piensas pero aquí tenemos dos opciones podemos usar esto pero si no tuviéramos la poción la poción de disipar la poción de disipar hay otra cosa que podemos hacer hay una historia con una sala con cinco espejos o no sé qué historias y acaba luchando contra ti mismo y no sé qué movidas pero ¿para qué? ¿para qué exponer a Risaka eso? cuando tenemos una poción de disipar ¿what? ¿jura? ¿what? ¿Yohari? ¿what? ¿Yesufu? ¿el ladrón? ¿erraquís? ¡Risaka! ¡Por el poder de dentro y de fuera te jurarás Crisa abrió una puerta tan pronto como pudo localizar aquí a mi amigo vinimos lo antes posible tus amigos joven príncipe de Sapir no querían que te enfrentaras solo al peligro oye no me mires a mí yo no soy un héroe vine porque no quería estar en Tarna no pienso pelear contra ningún demonio la profecía del templo de Sekhmet dice que cinco criaturas de vidas muy diferentes lucharán juntas contra la oscuridad Risaka ¿lucharás en el bando del príncipe de Sapir? naturalmente rakís padre mío lo siento amigo mío si Harami no se pone de tu lado me temo que no se cumplirá la profecía ni lo sueñes no pienso luchar contra el demonio entonces me temo amigo mío que tendrás que luchar contra los demonios con solo cuatro amigos diferentes Ujura y yo debemos quedarnos aquí para alejar a los demonios que intentan seguirte pero Manu Manu viene a salvar el día a cumplir la profecía Manu aquí Manu venir ayudar a hombre amigo no dejar que cosas malas cojan hombre amigo la profecía se ha cumplido porque cuatro amigos diferentes siguen ahora al héroe un mono para luchar contra demonios no es fácil es como nos ayudaría un mono Manu muy valiente Manu luchar con cosas malas Manu ayudar a hombre amigo Harami nunca rechaces una oferta de amistad y de ayuda Manu es muy valiente y leal y con eso ayudará bien a nuestro amigo perdón el camino que debéis tomar se encuentra al otro lado de esa puerta cerrada siento una poderosa magia y demoníaca detrás tened cuidado por el poder que hay dentro y fuera esa puerta se abrirá rápido los demonios están intentando entrar aquí Ujura y yo lucharemos para alejarlos Cuajeri amigo mío Cuajerini a todos vosotros buena suerte corre te sientes atrevido hacia el espejo que hay al otro lado de la habitación tienes un fuerte sentimiento de peligro está yendo solo vale esta es la sala que decía donde teníamos que hacer las cosas creo que es esta donde te pegas contigo mismo y eso si no tienes la poción de disipar y veis ah bueno me pego conmigo mismo igualmente me parece este está un poco mal cortado pero bueno son todo versiones demoníacas ahí no va bien la cosa imagina que me muero no puedo huir de este combate ¿por qué? ¿por qué cobro tan poco? ah ahí está menos mal yo lucharé contra este monstruo tú corre estas cosas no estarán totalmente derrotadas hasta que no te encargues del brujo demonio compórtate como un héroe y haz algo positivo coge estas píldoras que cogí prestadas y lárgate no me hacen falta tengo agüilla madre mía cómo está esto cuando subes corriendo por la misteriosa escalera en espiral coge las píldoras mana y las píldoras fortificantes que Harami te dio y bueno Harami al final pues nos salva la vida la sensación de peligro te aturdé casi totalmente así que conseguiste burlar a mis guardianes absurdo peón te estaba esperando fui yo quien robó el tambor y la lanza cuando las devolviste caíste justo en mis manos ayudaste a reunir todas las piezas en tu estúpida conferencia de paz lo único que pude hacer yo fue poseer y utilizar al líder de los hombres leopardo gracias a ti mi enemigo Rakis ha caído en desgracia mis secuaces pronto acabarán con él y con tus inútiles amigos mientras mis ejércitos convertirán esta tierra en un mar de sangre pero ya está bien ahora me toca mover otra vez y te ha llegado el momento de morir espérate quiero ah la gárgola segundo bueno parece que no necesitaba la energía para esto vale así que la piedra no te detendrá entonces prueba mi fuego ten segundo que quiero un sorbete parece muy refrescante vale 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 viene viene el fuego vale queremos usar el escudo para empujar esto vale y aquí está la historia está creo que vale si si somos el el guerrero creo que aquí tendríamos la lanza de la guerra la lanza de la muerte perdón y tenemos que tirar la lanza aquí pero siendo el paladín creo que usamos la espada del paladín entonces hacemos algo así no aquí aquí a él pringao ¿qué es? ¿qué es? eh ¿cómo que le ha servido? vuelves a escuchar la voz libérame yo seré tuyo se refiere al escudo es que me he saltado un mensaje pero creo que decía eso libérame coge la espada y corres hacia las escaleras para volver con tus amigos y ya está siente la presencia inmediata de peligro hombre amigo hombre amigo feliz feliz tú volver hombre amigo regresar bienvenido otra vez amigo mío jabari héroe creo que lo que pasa es que cuando estaba cruzando me ha agarrado la gárgola del pie y no me dejaba seguir lo conseguiste ¿no? eso parece los demonios regresaron a su mundo cuando cerraste la puerta del mundo esta tierra y toda su gente están seguros gracias a ti Zuri amigo no sé cuánto tiempo más podremos Rakish podremos Rakish y yo mantener alejados a esos demonios una buena pelea es mucho mejor cuando termina habríamos podido supongo que era lo que quería decir pero eres un buen hombre para luchar a mi lado amigo ahora mi gente y la gente vaca tendría tendrá joder no sé hablar ahora mi gente y la gente vaca tendrá paz gracias a ti héroe pondré al hijo de Yesufu tu nombre ¿cómo que al hijo de Yesufu? me ha puesto los cuernos ya con Yesufu que vamos dos días casados ¿qué? dijiste que querías casarte conmigo yo acepto es un honor conocerte y servirte amigo hombre amigo muy valiente lo hiciste bien chico esto es magia negra Borbeck dime continuará en quest for glory 4 shadows of darkness mira como baila está partiendo no nos dejan ni disfrutar claro bueno que más da que estemos casados si no si es que al final no hemos podido ni consumar fijaos 82 puntos de paradín 193 de honor 200 de comunicación hemos sacado un poco de uso de armas al final se queda un personaje majo creo yo creo que en el resto de quest for glory no importa la habilidad de paradín pero no estoy 100% seguro de eso creo que el máximo de habilidad de paradín es 100 vale entonces creo que es 100 en todos los quest for glory entonces no sé hasta qué punto va a ser relevante porque bueno creo que en el 4 y en el 5 puedes crearte el paradín directamente puede ser bueno 268 de fuerza por suerte hemos acabado siendo más listos al menos tenemos bastante agilidad pero nos hemos quedado un poco cojos en magia si recordáis magia casi lo maximizamos en el 2 aquí no hemos subido nada de magia en quest for glory 3 y seguimos teniendo 128 puntos tenemos más magia que suerte o o casi teníamos más magia que fuerza al final del juego vaya pero bueno esto ha sido todo enhorabuena has completado con éxito quest for glory witches of war con una apuntación final de 458 puntos sobre 500 puntos posibles bueno escalar habrían sido 2 puntos más que eso ya no sé igual alguna conversación no sé igual matar algún bicho que no haya visto que no me suena igual hacer la sala del doppelganger da más puntos que que hacer lo de la poción de disipar puede ser un poquito más pero vamos nunca se ha acabado en este juego nunca se ha acabado todos los puntos si aún no lo has hecho te recomendamos que juegues otra vez quest for glory 3 con otros personajes muchos de los problemas son diferentes o tienen soluciones alternativas mientras tanto ya eres un ganador inserta el disco en tu unidad de disquetes para grabar tu ore y usarlo en quest for glory 4 los ojos of darkness y no lo vamos a guardar no en a sino en k c juegos no puedo poner vale pues lo voy a dejar en c por ahora vale glory 3 sav sea que la del fichero grabar personaje guarda este disco para usarlo con quest for glory 4 shadows of darkness de sierra online gracias por jugar a quest for glory 3 witches of war y enhorabuena otra vez por ganar volvemos a ver pronto en quest for glory 4 shadows of darkness y aquí tenemos esta pedazo de de otro bueno pues este es quest for glory 3 en algunos aspectos me mola más que el 2 en otros me mola menos creo que el 2 con todo da una sensación un poco más abierta al final el número de cosas que tienes para hacer es muy parecido vale los dos no es que no es que en este tengas menos cosas para hacer pero me parece no sé la escuela de magia del 2 por ejemplo me parece una cosa bastante chula o no sé las partes en las que te vas a explorar el desierto la forma en la que exploras el desierto no sé esto del mapa así abierto muchas veces que estás intentando sacar las cosas un poco al azar no sé si si me convence mucho de este pero al mismo tiempo da una sensación un poco distinta de aventura no más abierta es un poco pulpa además y es un 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 como decir un entorno un tipo de historia pues el rollo este africano vamos a decir que no se usa mucho en videojuegos y supongo que es porque la gente tiene tiene miedo de ser como muy racista o algo así pero yo creo que es bastante guay no sé vale que el juego probablemente no tenga sentido como está mezclado todo pero pero el batiburrillo yo creo que queda queda bajo al final y bueno pues por lo demás sigue siendo quest for glory tienes tienes todas estas partes de entrenar todos los días y demás que pierdes tiempo pero ya veis que el juego no es muy largo hemos hecho prácticamente todo lo que hay para hacer porque ya habéis visto los puntos que hemos sacado y pues bueno hombre tiene la cosa de que claro los puzzles se tienen que poder resolver con otros personajes y demás y esta probablemente a ver el pícaro tiene un par de cosas para hacer el pícaro por ejemplo el pícaro lo sigo llamando pícaro y es ladrón en este juego el ladrón el ladrón roba el tambor de la cabaña del del leibon el ladrón puede hacer algo con jabari puede le puedes hacer el símbolo del ladrón y y no me acuerdo que consigues con eso pero tienes algo más de conversación con eso vale y tienes el la parte de del final todo esto es distinto tienes que evitar a la gente y demás y en en el el pueblo de los hombres leopardo tienes que hacer toda una historia la movida es que o sea tienes como que colarte de alguna forma y creo que es ahí donde liberas a Manu con el con el ladrón o algo así liberas a unos monos y es eso lo que te lleva después al pueblo de los monos es que no me acuerdo como era la historia pero hay algo con eso vale el mago lo que tiene es que pues cuando vas a un de los hombres leopardo tienes que hacer todo un duelo de magia y eso y es graciosete pero realmente lo más lo más distinto es el final del juego vale el mago en este juego es un poco soso tienes que aprendes un par de conjuros Krisa te puede enseñar un conjuro y Yohari te puede enseñar otro y el que te enseña Yohari es que no sé si es el que ya tenemos porque tenemos algún conjuro de bola de estas que rebotan y demás y no sé si es ese o es otro y poco más o sea el combate final tienes que hacer unas cosas específicas con cada uno y ya está la parte de la gargola y eso y bueno ya está esto ya se queda aquí se va a seguir reiniciando así que terminar con esto salimos AMS2 y vamos a asegurarnos de que tenemos asterisco.sav no se ha guardado ahí vamos a ver en ahí está glory2 pues for glory3 glory3.sav si esa es como veis está grabado el domingo hasta 19.24 un momento ah sí o sea eso es hoy pero no sé por qué es la de 19. no es esa hora son las 20.35 00 time vale bueno pues ahí tenemos la partida la voy a copiar aquí ups no hace juegos porque esto lo convierte en un archivo es que estas cosas vale que ser se llama glory3.sav copy glory3.sav hace juegos glory3.sav vale ahora sí es copy no cp cp es en linux ahí está bueno pues pues eso cuando cuando juguemos al 4 que no creo que lo juegue ahora de seguido continuaremos con nuestro paradín y bueno la historia del 4 no tiene nada que ver con ninguna de las anteriores otra vez o sea la idea del viaje que haces del 1 al 3 pues es un poco o sea vas a decir que ni siquiera parece que sea en el mismo universo pero bueno y esto pues una vez más pasa no sé el 4 tiene tiene su buena dosis de ambiente y tal supongo que no sé igual está como yo diría que está como un poco inspiradillo en en Ravenloft o algo así bueno o sea hace mucho que no lo juego ese día me me pasé los 4 el quinto no lo he pasado todavía eh lo he jugado no sé si tengo bueno sé que se puede jugar porque está en GOG también así que lo lo podremos jugar pero eh pero vamos que del 5 no sé mucho pero el 4 acabará cayendo eso sí no creo que sea la semana que viene ya veremos que traigo la semana que viene pero bueno espero que lo hayáis pasado bien en esta serie y nada nos vemos la semana que viene con alguna otra cosa y hasta entonces como siempre adiós